¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. ¡Muchas gracias! Pero antes les voy a explicar un poquito. Creo que debemos saber primero qué es un eclipse solar. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra bloqueando completamente la cara del sol. El cielo se oscurecerá como si fuera el amanecer o el anochecer. Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse por un momento sus anteojos para el eclipse, que no son iguales que las gafas de sol comunes, durante el breve periodo del tiempo en que la luna bloquea completamente el sol. Hoy sí podemos empezar, amigos, y es que estamos específicamente en Clyde Warren Park, amigos. Y este es el horario, amigos, del eclipse. Vengan por acá, por aquí creo que vamos a tener, bueno, el eclipse sí, es a la 1.40 de la tarde, el eclipse total. Y tiene una duración de 3 minutos con 50. Y el eclipse termina a la 1.44, amigos. Va a haber banda y toda la cuestión, va a estar bueno. Bueno, vamos a ver cómo acá los americanos y también el hermano lejano viene acá porque muchas personas de Houston vienen a Dallas solo para presenciar el eclipse, amigos, incluso de diferentes estados. Así que vamos a ver qué tal, véngase por acá. Vamos a recorrer un poco cómo va a estar el ambiente este día. Para mí es primera vez y allá están vendiendo unas camisetas porque todos andan con sus outfits negros o con camisetas aquí. Miren. Modela la tuya. Eh, 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 eh. Uh, miren. Yo no sé acá, amigos, pero yo veo lleno y cuando algo o algún lugar está lleno a mí me da curiosidad qué es lo que venden. Vamos a ver, dice mi cocina. Dice, venden brisket, quesadilla, tacos, de todo un poquito y ahí los precios. Se ve que bueno, ya es como un carrito conocido, ¿verdad? Miren qué bonito todo porque ya muchas personas pues están haciendo filita, ¿verdad? Mami, y vos ya habías presenciado un eclipse. Sí, ya hace como 33 años, creo que fue en el 91 que presenciamos ese eclipse, fue algo fenomenal. Fue en El Salvador, obviamente, ¿verdad? Miren, lo primero que podemos observar es que hay muchos americanos que vienen y colocan su mesita con libros y dice Joga Meditation Books. Son libros de meditación, por ahí también están tocando y así el ambiente está llenísimo, amigos. Y aquí hay mesas, pero incluso todos están con los lentes, ¿verdad? Creo que los están regalando por allá. Pero nosotros ya tenemos el de nosotros. Y muchas personas vienen con toallas, mantas, por allá hasta están haciendo, están como jugando por ahí mientras esperan la llegada, amigos, la hora. Pero así están todos, unos en mesas, unos en la gramita, unos pues descalzos, claro que sí, terapia para los pies. ¿Ves? Exacto, qué rico se siente. Bien heladito, ¿verdad? Sí. Bien fresquito. Miren allá, ya están probando los lentes. Ella voy a probar lo mío. ¿Qué pasó, mami? Ay, fue puya. La prueba. ¿Qué pasó, mami? Se ve bien bonito. Bien bonito, quiero ver tus lentes. ¡Eso! Salió el sol. Se quedaron todavía. Del concierto, amigos, estamos modo zombie. Muchas personas vienen con sus cámaras profesionales, claro que sí, para poder captar el eclipse. Unos vienen con telescopio también, totalmente profesionales. Aquí vemos otras cámaras. Miren acá, está preparando todo su equipo, hasta con trípode y toda la cuestión. Ah, es un telescopio, amigos. Miren qué belleza. Miren qué belleza, por favor. No, va a tener con esos telescopios. ¿Quién no, verdad? ¡Wow! Mami, aquí veo que si se te arruina uno, agarras otro. Los lentes son completamente gratis, amigos. Nosotros desde ayer los tenemos, pero está chivo, ¿ve? Porque aquí están todas las lentes y podemos escoger. Y también de este lado, no sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Locinas o qué? No sé. Sorry, what is this? Sorry, what is this? Oh, ¿verdad? ¡Wow! El bálsamo para los lápios. ¡Qué chivo! ¿Sí? Ay, ya fue gracia. Te lo regalas. Agarramos mamá. Hombre, con esa comodidad, ¿quién no? No, ah, pero mira, él trajo otros lentes sobre otros. Sí, porque uno nunca sabe. No sé a dónde nos vamos a colocar. Mami, ¿a dónde crees? Tenemos que buscar un lugarcillo para acomodarnos. Miren, allá él estaba tratando de tomar una foto con el lente. Ah, ya voy a ver yo. Miren ese telescopio, por favor. ¡Qué gigante! Miren, aquí ya tenemos un puestecillo. Miren, con un heladito. Salud para refrescarnos los lentes que no deben de faltar. Así que, pues, trataré de colocarles cómo se ve, cómo vamos a apreciar el eclipse. Estoy muy emocionada porque nunca he visto ninguno. Así que, ¡eh, veo! Esto es lo que hizo mi mami, amigos, para colocar ese material a la cámara del teléfono y sostenerla. Y así poderles compartir un poquito del eclipse. ¡Esto, mami! Mira, este, ¿cómo es? Este, expectativa aquí. Realidad. Realidad. Veo, veo. Realidad. Patreon. Realidad. ¡Suscríbete! No se ve, no se ve, ya estuvo, ya no se puede, mira que oscuro Wow, 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 wow ¡Mamá! 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 ¡Está de noche! ¡Es increíble! ¡No puede ser! ¡Este es precioso! ¡Solo vúne! es que es increíble está precioso wow amigos ya otra vez amaneció wow 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 y bueno amigos aquí ha finalizado el video de este día super express pero demasiado hermoso, la verdad que es una experiencia preciosa como es la naturaleza de verdad, créanme que cuando la luna cubrió totalmente el sol créanme que hasta se sintió así como frío de noche o sea wow, es increíble de verdad comentenme si ustedes vieron el eclipse, que tal si vinieron aquí a Dallas en México para mis amigos mexicanos o en diferentes estados de los estados unidos pues comentenme que tal su experiencia viendo el eclipse no olviden suscribirse, darle like a este video que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye 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 bye